Nos preparamos para conmemorar en victoria por todo lo alto del 2024. El año en que se cumple el bicentenario de las grandes victorias de Sudamérica, de Ayacucho. Este año antes de que termine el 31 de diciembre, estamos entregando la vivienda 4.900.000. Para el año 2024, construiremos 500.000 viviendas. Yo quiero que el 50% de esas 500.000 viviendas vayan para los jóvenes de 20 a 35 años. La juventud que se levanta. Hoy envío una carta de respuesta al primer ministro Rán González, presidente de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Logramos el diálogo cara a cara. Es uno de los primeros grandes logros del paso histórico del 3 de diciembre. Vamos con la voz del pueblo de Venezuela y vamos a buscar encaminar diplomático y pacíficamente el conflicto que ha surgido por las decisiones ilegales del gobierno de Guyana y del ExxonMobil. Para todo el sector financiero del país, sigamos apoyando la democratización del crédito. Para que el crédito llegue al emprendedor, a la emprendedora. Para que el premio de mejor atleta del mundo se lo ganó Yulimar. Felicidades, Yulimar. Venezuela entera te abraza, te besa, te quiere, te acompaña. ¿Qué sería de nuestro pueblo y de nuestra patria si no hubiéramos creado el 1x10 buen gobierno? Aquí tenemos los certificados. En primer lugar, para la unidad de batalla Bolívar Chávez. Por ser el hito 2 millones del 1x10 el buen gobierno. Y me alegra mucho entregarle a los trabajadores de Can TV del Estado de Aragua el certificado del caso 2 millones. China hoy se ha colocado como la gran superpotencia de los pueblos del mundo. Y agradecemos mucho al secretario general del Partido Comunista de Shanghái y el hermanamiento. Shanghái-Carabobo lo que va es ¡palante! Éxito total de la expoferia de transporte de uno de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Ahora nosotros estamos desarrollando todas las fuerzas productivas en Venezuela. El 61% de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas no reconocemos el carácter compulsivo y obligante de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. 200 años. La parranda de los santos inocentes de Caucagua. Los que con rebeldía y humor celebraban el Día de los Santos Inocentes. La UNESCO lo reconoce como patrimonio de la humanidad entera. Diciembre de batalla, de felicidad y de victoria. Felices y bendecidas navidades para toda Venezuela.